Ahí está ya la comparsa, la veo un poquito más adelantada, están bastante más delante creo yo, que en anteriores actuaciones se han echado, lo han arrimado un poquito más a lo que es la embocadura del escenario. Justamente en línea perpendicular con el telón del teatro, están un poquito más cerca, mucho mejor, para escucharles con muchísimo mejor nitidez, porque estamos ante otra gran comparsa. Los carroñeros, la comparsa de Cádiz y su presentación que vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 Un tema que, por cierto, no se ha tomado mucho este año. No, no se ha tocado. El tema... Del acoso escolar. Sí. Me lo toqué hace... dos, tres años... una chiligota y lo hice en plan irónico y lo entendieron al revés que yo estaba protegiendo a los niños que con la edad cuando alguien hace hay que escuchar las cosas con atención no, hay que escribirlo bien para que todo el mundo lo entienda yo no le voy a echar la culpa a la gente si no lo ha entendido nadie la culpa es mía, hasta claro es verdad la chiligota era la misma bomba los cangrejos ¿te acuerdas de los cangrejos? los que van como Cádiz hace tres años o cuatro y le escribí yo un paso doble de esos cierto no se entendió y los periódicos digo que mal lo he hecho los carroñeros la comparsa de Cádiz ese buen paso doble muy bien hecho de los maestros que no saben qué hacer con con eso la vida de carroñero es una mierda para comerse cualquier cosa hay que esperarse a que esté muerta igualito que le pasa alguna piba como yo la verlocal que se come la cosa bastante viva aunque sistema de un gajo que en su barriga no se arda y lleva bien la situación de comer cosas putres patas yo conozco notas que el carroñero de forma experta el de la duchesa de Alba que con armera que ya está muerta qué suerte tengo con poder volar tu cielo y desde arriba con mis ojos poder verte normal que vengan aquí tantos carroñeros siento ganas de comerte siento ganas de comerte con el dedo de muriño se armó en España y es que el hombre solidario quiso quitarle alguna lagaña parece que en todo lo le metió pero yo creo que el otro piso con todos los partidos del dedo hace poco en televisión que me claro Antonio Canales cuando de todo se enteró con mucha gracia y mucho a él si a José Mourinho meter el dedo le gusta un mazo que a mí me meta algún dedo la mano entera o si quiere el brazo qué suerte tengo con poder volar tu cielo y desde arriba con mis ojos poder verte normal que vengan aquí tantos carroñeros sin tener ganas de comerte sin tener ganas de comerte Alfonso Díez el esposo de la duquesa de Alba que dicen que es carroñero porque come almejas en mal estado y Mourinho el famoso dedo que le metió en el ojo seguramente se acuerdan a un miembro del cuerpo técnico del FC Barcelona los dos temas de los dos cuples de la comparsa de Cádiz los carroñeros la penúltima agrupación del día de hoy como decía Manolo Camacho hace un rato la última de la modalidad ya de la fase queda únicamente por cantar una chirigota que es la de El Cherif de tienda en tienda y después con el teatro vacío el curado esperemos que rápidamente facilite los nombres de las doce agrupaciones o máximo que pasarán a la gran final del viernes a las nueve de la noche en este mismo teatro por la tarde tendrá lugar en la plaza de San Antonio la proclamación de la diosa del carnaval de Cádiz la diosa adulta y el sábado por la mañana a la una y media de la tarde en San Antonio la proclamación de la diosa infantil y el pregón infantil también y por la noche el pregón del carnaval a cargo de Niña Pasto y la pregonera y la pregón de la noche porque puede ser cualquiera el gran buitre que se oculta con el alma carroñera junto a ti nuestra sociedad está llena de este mal que te envenena, nadie está libre de culpas, aunque no nos demos cuenta. Déjame que te ayude a delatarlo, déjame que esta vez no tiene truco, déjame que te ayude a delatarlo, hoy mi palabra de huiche que sin ánimo de lucro. Que sin ánimo de lucro, sí, hoy da bien como la vela, la que tanto se vencerá. Después de doscientos años, sigue siendo una quimera sin cumplir. Página 8 de la corte, para hablarnos del gobierno dentro del tercer capítulo. Que buscarán todo momento hacer feliz a todo el pueblo, decimos tercer artículo. Que el bienestar del individuo será siempre el gran objeto de esta sociedad política. Permítame que pongan dudas si algún día lo cumplieron de esta manera tan cínica. Llega los miedos que se visten de embusteros bajo el traje del político. Son tan farsantes que hacen que no crea nadie quien es más honrado y cívico. Se acobardaron frente a todos los mercados, hasta este punto tan crítico. Nunca han tenido otro trabajo, y tan solo han visto el paro en las encuestas y estadísticas. Que ya está bien de estar callados, frente al buitre terrorífico, que se esconde en la política. Y me quiero detener, en el título noveno, 371, un artículo de ejemplo. Todo puede publicar sus ideas libremente, Escribir sin ataduras, ateniéndose a las leyes. Pero en esta sociedad se perdió la dignidad, la elegancia y la presencia. Lo importante es criticar y abrazar a los demás por los niveles de audiencia. Periodistas embusteros, que no miden consecuencias y impreditan a quien sea todo a cambio de dinero. Ya nacemos reverencia, tantos juifes carroñeros, que se esconden en la prensa. Oiga bien, la nación española, libre y independiente, jamás tendrá dueño. Oiga bien, no hay familia o persona, que pueda tener ley mandar sobre el pueblo. El artículo segundo, esta vez, en el capítulo primero. Cuántos explotadores, se creen poseedores de tantos obreros, que por una miseria, te obligan y fuerzan a tragar con ellos. Cuántas grandes empresas, no tienen vergüenza y se creen nuestros dueños. Cuántos a sus camieras, revisan la renta y te pisan el cuello. Cuántos barcos te atrapan y hasta te amenazan con quitarte el sueldo. Dueños de nuestra vida, que guardan su vida detrás del dinero. No quisiera despedirme sin dejar unas palabras que no vienen recogidas en artículos que editan. Lo que muchos nunca tratan, destapan los carroñeros que en febrero se disfrazan. Y en sus voces de caplero, te hacen presa de sus garras. Esos que te admiran, si te llevas premio, y cuando no pasas, si te evito, no me acuerdo. Esos que presumes de ser tus amigos, pero sin contrato no quieren cantar contigo. Esos que aplauden igual en el teatro, a dos letras diferentes, aunque digan lo contrario. Muchos de ellos se encuentran por butaca y gatineros, otros rondan el pozo prepotente y altanero. Hay quien vuelve a su parto y nunca falta por febrero, y otros vienen a la barra. Muchos piensan las cabras y hasta cantan por su pueblo. Otros viven enfrente y son de nuestro ayuntamiento. Tienen todo el teatro y aunque no consigas verlo, su maldad no se caña. Por eso el nido de este carroñero. ¡A�! ¡Aio! ¡Aio! Gracias.